Aitana y Cepeda se besan en medio de un concierto de Ote. Los cantantes confirmaron de una vez por todas su relación en el espectáculo que los ex miembros de Ote dieron ayer en el Santiago Bernabéu. El traje de Aitana entre las prendas favoritas de estas rebajas en Zara. ¿Cómo ha reaccionado Vicente ante el beso de Aitana y Cepeda? Como dicta el refrán, cuando el río suena, agua lleva, y Aitana y Cepeda lo ratificaron anoche en un concierto en Madrid. Después de que el pasado jueves los cantantes de Operación Triunfo anunciasen su relación a través de las redes sociales, ayer por la tarde fueron pillados besándose en el backstage. Pero la historia no acaba ahí. En el concierto que los triunfitos celebraron ayer en el Santiago Bernabéu, llegó lo que el público llevaba esperando desde que se cerraron las puertas de la academia, el beso entre Aitana y Cepeda. De esta manera, la esperada fórmula Aiteda al fin cobró sentido. Al acabar la canción de los Rana Aldous No Puedo Vivir Sin Ti, la misma que desató los rumores cuando ambos la interpretaron en el concurso, la catalana y el gallego se dieron un beso fugaz para después quedarse ensimismados el uno del otro con una sonrisa pintada en la cara. El público, encantado, aplaudió como si del final del concierto se tratase. Pero hay alguien a quien no debió gustarle la escena. Se trata del exnovio de Aitana, Vicente, quien ya cuando se filtraron las fotografías del beso de los cantantes durante el ensayo del viernes, parafraseó en su cuenta de Instagram la canción de Dani Martín Que bonita la vida. Que bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita, escribió en una clara alusión a la que fue su pareja. Aitana Aitana Aitana